En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos. De subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. Indispensable en tu casa, siempre el cocido montañés de la ermita Cantabria, como el de nuestras abuelas, porque para mi familia quiero lo mejor. Productos Gourmet de la ermita Cantabria. Conócelos todos en delicatessenlaermita.com El Valle de Camargo cuenta con una de las mayores concentraciones de patrimonio cultural de la comunidad autónoma de Cantabria. De entre todos los tesoros destaca la Cueva del Pendo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2008. En su interior posee un gran yacimiento de 84.000 años de antigüedad y un conjunto de arte rupestre paleolítico de más de 20.000 años. En Camargo también hay que reseñar la Cueva del Juyo, con un impresionante yacimiento del periodo magdaleniense y el conjunto arqueológico de las termas romanas de la Mies de San Juan, situado a escasos metros del aeropuerto de Parallas. Igualmente, cabe destacar otros elementos como la necrópolis de San Pedro, el castillo medieval del Collado o la ermita de San Pantaleón, o la influencia de figuras históricas como las de Juan Herrera y Pedro Velarde. Camargo ha sido también lugar de paso en las rutas de los peregrinos hacia Compostela por el norte, como dan testimonio edificios como la propia ermita de Santiago. Y posee además un rico patrimonio industrial, donde cabe mencionar la transformación de espacios industriales en edificios culturales como la llevada a cabo hace varias décadas en la vidriera, o la reciente de la Biblioteca de Cross. Acércate, Ayuntamiento de Camargo. Carnes y pescados a la parrilla, en el Refugio de Thanos. Comidas y cenas en nuestra amplia terraza cubierta. Cafetería, restaurante, parrilla, El Refugio, en Thanos, Torre la Vega. Ahora, precios increíbles en Talleres José Luis en Vargas. Venga a ver el novedoso robot cortacésped sin cable de la firma Cres, y dile adeos a las roturas constantes del cable perimetral. Cres, con tecnología RTK, no necesita instalación. En Talleres José Luis en Vargas, disponemos de robots para pequeñas y grandes extensiones de hasta 36.000 metros. Solicita demostración sin compromiso. Te esperamos en Talleres José Luis, Polígono Industrial en Vargas. Talleres José Luis, puedes ver todo lo que te ofrecemos, nuestras marcas, maquinaria y tienda online, en nuestra web tjlvargas.com. Herrerías, un enclave inigualable en la Cuenca del Nansa. Ven a conocer nuestra historia. La Ferrería de Cades. Descubre todo el municipio a través de nuestros pueblos. Nuestro patrimonio natural y cultural. Fiestas y ferias. Excelentísimo Ayuntamiento de Herrerías. Restaurante El Rincón de la Coral. Ven a conocer la gran reforma. Todo nuevo, actual, luminoso, con terraza y cafetería más integrados y el comedor aún más acogedor. No te apures. Conservamos la excelencia en carnes, pescados, mariscos, arroces. Y el equipo de profesionales de toda la vida contigo en El Rincón de la Coral. Reservas 942-80017. Hermanos Borbolla. Materiales de construcción y saneamientos. Almacenes y exposición en San Mamés de Neruelo, Sobarzo y Pesués. Nos gustan los bolos. Percibimos el folclore y las tradiciones. Disfrutamos de la cocina casera abundante y con sabor. El tapeo y las raciones con fundamento. Los mejores vinos y blancos de solera. Bar-Restaurante Casa San Pedro en Torres. Nueva dirección. Marco Bustamante. Conservando las tradiciones como le gustaba a mi padre. Corbatas Río Deva. Las corbatas de Unquera. Elaboradas como hace 50 años con la receta original de su creador Manuel Canal Cordero y materias primas de calidad. Así son las corbatas Río Deva. Además, también tienes corbatas de chocolate y chocolate blanco. No dejes de probar las palmeras, las palmeras gigantes y los esponjosos y ricos sobaos Río Deva. Encuéntralo en Cafetería Río Deva 1 en la salida de Unquera dirección Potes. En Cafetería y Hostal Río Deva 2 en Pesués y en Hotel Canal de Unquera. ¡Gracias! 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 Val de San Vicente Val de San Vicente Val de San Vicente, rías de Tina Mayor y Tina Menor, desembocaduras del Río Deva y del Río Nansa configuran lugares idílicos para disfrutar. Además de las playas y calas salvajes, su patrimonio histórico medieval, sus 14 pueblos, su destacado comercio y hostelería es segura, las corbatas de Unquera, producto típico local, la fiesta de la Gaita y el Descenso Internacional de Piraguas del Río Deva, su naturaleza y rutas, cruce de caminos, a través de Valde San Vicente llegarás a Liébana, Picos de Europa y Asturias. Descubre Valde San Vicente, lo tenemos todo, excelentísimo Ayuntamiento de Valde San Vicente. En Pixel estamos para ofrecerte todo lo que tu empresa necesita, imprenta, rotulación de vehículos y fachadas, ropa personalizada, regalos publicitarios, páginas web... Somos implicados, diferentes e innovadores. Visítanos en www.pixelpublicidad.es Pixel, servicio integral publicitario. Alfonso Muebles, amueblamos toda tu casa. Y también muebles de cocina. Alfonso Muebles, frente a la estación de Febe, en Unquera. De camino a Liébana, si pasas por Unquera, para en el Deva. Bar Deva, tu cafetería, saborea nuestra rica tortilla y las ya famosas mini tortillas con diferentes rellenos, además de otros pinchos y tapas. También disponemos de un amplio surtido de repostería, como las tradicionales corbatas y palmeras gigantes de Unquera, que acompañarán tus cafés, desayunos y meriendas. Ven a Bar Deva, toma lo que te apetezca disfrutando de nuestra gran terraza, en el mismo centro de Unquera. Y con la atención de Luisa y Jesús, Bar Deva, un clásico en Unquera. Lo más típico de la cocina casera de Cantabria y Asturias, lo tienes en Bar Restaurante La Asturiana, en Unquera. Platos de cuchara como la fabada y el cocido, cachopos y carnes de ganadería propia, pescados del Cantábrico a la plancha. En La Asturiana, llevamos 50 años dando bien de comer, en el centro de Unquera. Son los bolos en Cantabria, el deporte regional, el que se juega en sus pueblos desde tiempo inmemorial. Lo jugaban mis abuelos y sus bisabuelos ya, y los hombres de alta mira en las fiestas de guardar. Tira la mano, lanza el pulgar, mete el emboque y ponte a virlar. Que tira la mano, lanza el pulgar, mete el emboque y ponte a virlar. Hola, muy buenas. Estaba mirando el micrófono. Estaba mirando este micrófono, que es una réplica de un micrófono antiguo, de aquellos que se utilizaban en la radio hace muchísimos años. Es una réplica, es bueno, ¿eh? Ahí me viene así con cara de... No, no, que sí, es bueno. ...el consure, ¿eh? No te creas. Sí, sí, es buen micrófono, sí. Lo que pasa es que es una réplica de un micrófono antiguo, ¿eh? Muy chulo, además. Por eso lo ponemos aquí en pantalla, para que le vea a la gente. Bueno, hay muchos, ¿eh? No quiero decir que sea exclusivo. El micrófono y los productos de la ermita, de la ermita Cantabria de Cazar de Periedo, que hacen unos productos espectaculares. Tires por donde tires, ¿eh? Elijas el producto que elijas allí en la ermita, está riquísimo. No sé si os he saludado, porque estaba con lo del micrófono. Muy buenas, bienvenidos. Esto es a Raya Alta, el programa de los bolos, tanto en la radio como en la tele. Jaime García es el experto, el que sabe de este asunto. Jaime, muy buenas. Muy buenas, Marcelo, muy buenas a todos. La semana pasada ya nos explicaron todo el tema de los productos, que ahora me apetece más. Comerlo, ¿no? Porque lo hace muy bien, es muy natural y lo hace muy artesanalmente en la ermita. Por cierto, el cocido marchó para mi casa, el cocido, la semana pasada. Ah, claro, porque como no tenías invitado y venía, vino cándido, ¿no? No, vino su hermana, vino su hermana. Vino su hermana. Entonces, pues claro, el cocido se le llevó. Jaime, ¿la has probado? No, está allí, todavía no lo hemos probado, pero nos tenemos que sentar los tres. Pues está garantizado, porque está muy rico. A veces cuando se lo dices a la gente, el que hace buen cocido en casa te dice, pero ¿cómo voy a co... esto está garantizado? Y doy fe, yo he ido a restaurantes que sé que el cocido es de la ermita y le han dado felicitaciones al cocinero. Eso he estado yo en restaurantes, donde sé que es un cocido de la ermita, el que preparan, y el comensal decirle, oye, por favor, ¿quiere felicitar al cocinero de mi parte? Porque el cocido estaba espectacular. Y eso deja bien a las claras que lo hacen muy bien, lo hacen de manera artesanal y lo hacen muy rico, que son los encargados últimamente de hacer el cocido montañés el día de la Feria de la Lubia, ahí en Casar de Periedo, en los últimos años lo ha hecho la ermita. Bueno, pero lo nuestro, aparte de hablar de nuestros patrocinadores, de esas palmeras estupendas, que incluso se pueden mojar en el cocido, yo creo, las palmeras y las porbatas de Oquera. En el cocido no sé, pero en alguno de estos, con leche o con agua, tiene que estar bueno. Está bueno, tenemos unos productos estrella, un montón de restaurantes y de patrocinadores de alto nivel, de alta gama, como se suele decir. Me preguntan mucho por las palmeras, fíjate que las corbatas están muy buenas, las palmeras... Y el río de Oquera también tiene el palmerón, tiene la palmera grande, esa grandota, que tanto sorprende a la gente. Sí, sí, pero a la gente le gusta... Claro, es que las palmeras grandes... Las palmeras grandes... Son con un polaco grande, ¿eh? Sí, pero hay palmeras grandes y palmeras grandes, ¿eh? Sí, sí, sí. Las de Río Deva son de calidad, de gran calidad, y eso nada más que hay que compararlas, ¿eh? Compras de un lado, compras de otro y las comparas, y a verás cómo rápidamente saca la conclusión de cuál es la mejor. Y tienen productos, tienen sobaos también, los de Río Deva, con mantequilla auténtica, ¿eh? Mantequilla auténtica, que otros echan... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero es lo que hay, que hay productos de calidad como los que tienen en la ermita y por eso son nuestros patrocinadores. Jaime, ¿cómo va la cosa en la última jornada? Bueno, bien, vamos viendo ya que... Casi podríamos decir que estamos en la recta final en prácticamente todas las ligas. Hay que decir que el agua, lo de este año del agua, está siendo de locos. Está entre los fines de semana, algún día llueve, algún partido tiene que suspender... Está siendo muy complicado, ¿eh? El terminar todo, concursos, partidos, está complicado. Pero bueno, aún así, como digo, estamos casi en la recta final. Ahí hemos visto antes, mirando la clasificación, que incluso la semana que viene puede haber ya un campeón en una categoría, en tercera, creo que era en segunda, en segunda, en el grupo uno de segunda, creo que podía salir campeón ya la semana que viene. En tercera hay uno muy cercano y todavía quedan cuatro, cinco o seis jornadas, como puede pasar en la división de honor. ¿En división de honor hay campeón o...? No se sabe, no se sabe. Yo creo que cada semana vamos teniendo un líder diferente. Un líder diferente. Bueno, el campeón del año pasado ya se ha colocado líder. A ver si... Sí, pero como digo, como va campeando cada semana, pues yo creo que casi no podemos dar a ninguno favorito. Pues fíjate que Andros, casi decíamos la semana pasada, que se había enganchado esta semana, empata contra el tuerto y pierde un poco ahí la referencia. Pero bueno, aún así quedan, sobre todo, duelos directos entre los que están ahí arriba. Entonces, depende de para dónde caiga. Si cae de un lado o de otro, pues llegarán a las dos o tres últimas jornadas con opciones. Pero bueno, está muy bonita. Está muy bonita porque creo que pelean muchos equipos por ganar la liga y eso le da mucho aliciente, anima a los aficionados a ir a la bolera y la gente está muy pendiente de todo. Bueno, el invitado de hoy, ¿qué le tienes? ¿abonado al programa o...? Bueno... Todos los años le trae. Sí, pero bueno, este año con más... Este año con motivo. Con motivo, sí, sí. Otros años no sé si tendrá motivos, pero esta vez sí. Esta vez sí porque yo le miraba ahí y siempre le veo arriba, arriba, arriba y dice, hoy no le trae, este año no le va a traer. Yo no digo nada, que el entendido es Jaime. Y este año que le tenía que traer, pues te está haciendo derrogar para traerle. Sí, porque, bueno, yo creo que ahora ya, como digamos que llegamos a la recta final, creo que sí que se va a jugar la liga. Al principio, pues yo creo que no estaba en las quinielas de ningún equipo. Es verdad que luego sí veías los jugadores. Claro, la gente ve Darío Gutiérrez, por ejemplo, y no sabe los jugadores igual que tiene y se te pones a mirar jugador por jugador y dices, pues claro que tiene que estar arriba, ¿no? Celso, muy buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estás invitado? ¿Estás tú abonado, no? Aquí, ahí, te coge Jaime por ahí, te he fristado y dices, Celso, ¿cómo? El lunes para acá. Para la tele. Cada vez que te ve, ¿no? Te tropiezas por ahí y dices, ala, oye, coincides con Jaime, lo de la división de honor. Sí, sí, sí. Está muy bonito, ¿está? Pero está bonito porque pierden los que nunca han perdido o que nunca perdían, ¿no? Entonces pierden todos y dan opciones a otros. Sí, pero lo que dice él, en dos semanas se puede saber quién es el campeón, pues se enfrentan entre ellos y se puede saber quién puede ser el campeón. Ya tenemos un Camaro, Peña Castillo, luego un Andros, Peña Castillo y a ver lo que pasa ahí. Claro, hay partidos que van a ser claves en el desarrollo de la liga, como no puede ser de otra manera, se va acercando el final y se tienen que ir conociendo quién va a ser campeón o quién va a pelear por el título, aunque está clarísimo, ¿no? La clasificación. Jaime, ¿fichajes? Pues sí, ya la semana pasada adelantábamos un poco que iba a haber fichajes, ya la anterior, pues es que ya van saliendo todos, las peñas tienen que ir cerrándose porque ya más o menos se ve claramente, sobre todo por la parte de abajo, que va quedando bastante claro, peñas que se van salvando ya un poco y van cerrando sus peñas. José Carlos Alonso es el nuevo jugador de la Peña de los Remedios, que deja salir a Isaac Navarro, que no sabemos dónde acabará también, jugador libre y al igual que Gonzalo Busquiza. Jesús Soberón, que decíamos era uno de los jugadores que salía de comillas, que quedaba libre, ya tiene peña para el año que viene, que es la peña de Casa San Pedro. Y en los Remedios también va a haber otro fichaje, aunque todavía no está anunciado, habrá otra salida que lo anunciarán también estos días, pero habrá cambios. Río Montán tendrá que moverse, tendrá que fichar, parecía que en la rasilla podría haber movimientos, pero creo que ya hay renovaciones, creo que ya hay renovaciones y creo que puede seguir la misma plantilla. Bueno, los equipos se van cerrando, pero es verdad que todavía quedan por ahí piezas y ya empiezan a moverse un poco los de primera también, porque se va acabando un poco, sobre todo en el grupo 1, prácticamente ya casi está todo hecho, entonces los equipos ya se van cerrando. Bueno, pues Celso, vosotros bien, ¿no? Bien, no nos podemos quejar. Ahí estamos en el momento ya, hasta donde lleguemos ahora mismo. Bueno, empezamos por lo de Celso, ¿no? Porque ya que la tienes aquí... Sí, lo que decíamos antes, Darío Gutiérrez, que ahora mismo es co-líder con la peña de Marcos Maza, cuando hablábamos al principio de los dos grupos de primera categoría, es verdad que en el grupo 1 decíamos Casal de Priedo, es la favorita, en el grupo 2 no preveíamos que hubiera mucho favorito, pero sí que veíamos peñas como Amal y incluso Marcos Maza que podrían estar ahí y nadie hablábamos de Darío Gutiérrez, pero es verdad que sí que tenía una serie de jugadores que si lo hacían bien podrían estar arriba, porque son jugadores como Luis Fernández, que ha estado en División de Honor, Ricardo González, que también ha estado en División de Honor y jugadores muy jóvenes como son Aitor Angulo y como son Diego. Pues es un equipo muy bueno, además con Nacho Fernández, es un equipo muy bueno, además muy compactado, que se lleva muy bien entre ellos, que saben de lo que es los bolos, porque no solo disfrutan cuando los bolos, sino también después, que eso también es importante para una peña. Es importante, importante. Coño, lo hablamos... Tira, tira ahí de la lengua que hay... Lo hemos hablado muchas veces por Borbolla, el hermano Borbolla, ¿no? Que han hecho esa peña y se lleva muy bien y se nota, ¿eh? Sí, sí, sí. Se nota que hay... La muestra también, ¿no? Sí, sí. Después de los partidos hay alguna aliada que otra. Sobre todo ahora que van llegando las verbenas. Dice Darío, Díez Celso, dice Jaime que no contaban con vosotros, pero ¿vosotros contabais? Pues sinceramente yo no. Yo, a ver, lo principal era salvar la categoría. A ver, si entre nosotros hemos hablado que va a ir cuartos, quintos, terceros, contabas tal, pero bueno, se empezó así. Bueno, también tuvimos al principio de liga la desgracia de Luis, que estuvo lesionado. Empezó a jugar, se gana con seis partidos seguidos. Y seis partidos seguidos en esta categoría se sube muchísimo. Bueno, es que entonces estamos ahí arriba. Y bueno, ahora ya que quedan cuatro partidos de liga, a ver hasta dónde llegamos ya. Es fuerte o muerte. ¿Ahora ya tiemblan las piernas? No. Yo a mí me lo pregunta gente. Dice, ¿estás tranquilo, nervioso? Dice, pues es que si subes es un marronazo. Digo, bueno, pues yo hasta ahora, de momento, estoy muy tranquilo. Digo, igual, ya la casualidad que subimos, pues yo, oye, Marcelo... Y entonces igual te tienes que poner nervioso, ¿no? Estoy con los dodotis, ¿vale? No lo sé. Si subes igual después es cuando hay que pensarlo, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, ellos, a ver, Ricardo y Luis ya son veteranos. Diego y Aitor, bueno, Diego se le nota un poco más. Es más, se le toca un poco para la tensa. Pero bueno, digo, aquí no se pierde nada, que ya se le he hecho algún partido. Digo, tranquilízate. Le he dicho a Luis, coge la oreja y bajarle las revoluciones, como en la radio. Es que, claro, para los chavales más jóvenes... Hombre, es que Luis y Ricardo han jugado, pero Diego y Aitor subir a División de Honor es un gran premio para ellos. Y para toda la peña. Claro, para toda la peña. Para toda la peña. La peña sería un impulso muy bueno, ¿eh? Un impulso muy bueno porque Celso viene haciendo un trabajo magnífico que hace muy poquito se subía de segunda especial a primera categoría, se asentaba en la primera categoría. Y, bueno, pues este año ha tenido la fortuna de crear un grupo bueno para jugar bolos. En el grupo donde ha coincidido, pues, al principio, por lo que decía él, pues sí, está terceros, cuartos, era buena liga, pero se ha metido ahí en ese grupo que, como se pierden también muchos puntos, se ha habido un poco de revuelo, pues él se ha metido arriba, la gente lo sabe y ir a ganar a la Robleda es muy complicado. Sí, aunque la bolera es muy complicada, es muy complicada. Allí, ahora mismo, me parece que, esta temporada, me parece que no hemos, a ver, parece que solo hemos perdido un partido en casa, me parece. No te lo digo fijo, pero me parece que solo uno. Los demás han ganado todos. Es que allí, si te descuidas, es que caes, porque el año pasado fuimos nosotros, que estábamos jugando muy bien y nos metieron 4-0. Me hizo gracia el comentario de Lucas Carrá, el día que llegó allí a la bolera. Tiro la primera bola de Birlis, esto es una bolera de verdad, no la nuestra. Sí, claro, es que la diferencia de una bolera a otra, que es bueno, que al final es otro arma también para ellos, que la portilla está haciendo, que también es recién ascendida, también está haciendo muy buena Peña, porque claro, ellos tienen, bueno, al final, es verdad que no es como fútbol, pero en tu bolera tú te agarras, es una bolera más recogida, la bolera de la portilla, mediamente fácil, entonces, bueno, ellos también se agarran a eso y ahí están arriba también, es verdad que ahora se han descolgado un poco, pero tienen sus opciones. Yo se he visto jugar fuera de casa, a nosotros nos pasaron por encima, en la segunda vuelta, aunque jugamos en Parvallón, nos metieron 4-1 y los he visto jugar en Villanueva y también, a ver, que se defienden en todos los sitios, a ver, que su casa es su casa, pero fuera de casa también les he visto jugar en el bol. Bueno, y esto de los dos grupos, no sé cómo lo ha visto, es verdad que claro, ahora estás ahí y dices, oye, me puedo plantar en división de honor. Bueno, a nosotros si subimos nos ha beneficiado, incluso sin subir también nos ha beneficiado, yo no soy partidario de dos grupos, pero bueno, es lo que hay, a nosotros nos ha beneficiado, a nosotros no, es lo que hay. Y luego pues lo de los 19 metros, yo ya lo dije el otro día, ahora entiendo por qué lo han quitado, entiendo por qué han quitado de los 19 metros, entiendo que hubiera sido un esperpéntulo de este año con los 19 metros, pero claro, si quieres meter a los equipos que has metido, pues tienes que hacerlo así. Es la única lógica que tiene. Es la única, porque si no, no lo entiendo. Pero bueno, ahora vienen a decir que es que igual tenían que quitar los 20 de división de honor, que eso ya es lo último que, no, no, si mejor podemos jugar todos de 12 a 16. Sí, sí, más común. Así ya se iguala todo y los que tienen 57 años pueden jugar también en división de honor, pero bueno, eso ya es otro tema. Bueno, pues vamos a ir analizando las competiciones, qué es de lo que se trata, que para eso estamos aquí, para que nuestros espectadores y oyentes se enteren de todos los pormenores de las distintas ligas y por lo tanto les toca a los más grandes, a los de la división de honor. Vamos a ir viendo resultados y clasificación, mientras que Celso y Jaime analizan cómo va esa división de honor. Pues una división de honor que, como decíamos, Camargo que ganaba su partido, un partido que era complicado porque Rivamontán se está jugando un poco el descenso, aunque ya ha salido, tiene, ha cogido bastante aire, ganaba su partido y eso le vale para ser líder porque Peña Castillo además ha empatado, Andros también ha vuelto o ha empatado otro partido más, esta vez con Río Tuerto y vemos los resultados. El único que ganaba, que le viene muy bien, es Torre la Vega, ganaba 4-0 de una manera contundente a Hermanos Borbolla, se vuelve otra vez a enganchar, que se había quedado un poco descolgado y tenemos otra vez a los cuatro equipos, los cuatro primeros en dos puntos, Camargo, Peña Castillo, Torre la Vega y Hermanos Borbolla y los cuatro yo creo que se van rotando en ese liderazgo. Sí, sí, los cuatro están sube-baja, sube-baja y todo va a depender de estas dos jornadas que vienen, los enfrentamientos entre ellos. Todavía pues yo creo que Andros sí que puede llegar, es verdad que, bueno, es el que peor lo tiene porque tiene que ganar todos sus partidos, yo creo que para ganar la Lía debería de ganar los partidos que le restan todos, no puede dejar ningún punto atrás porque los otros van a ir puntuando, entonces es el que más complicado lo tiene porque es verdad que puedes ganar a Camargo pero puedes pinchar con el otro, o sea que ganar todos los partidos jugándote además con los equipos de arriba es complicado y, pero bueno, puede pasar cualquier cosa, claro. Es que, lo decíamos el otro día, a Río Revuelto pues... Puede pasar cualquier cosa. Por la parte de abajo había un partido que era muy importante que era el de Casa San Pedro con comillas, victoria de comillas que ya la aleja del todo que se pone en esa octava plaza con 18 puntos luchando junto a Los Remedios y junto a José Cuesta en esa séptima plaza que da para la Copa Federación Española. 16 se quedan Sobarzo y La Rasilla con 15 Riva Montán y ya con 11 Casa San Pedro son 4 puntos de diferencia y es verdad que Riva Montán se tiene que enfrentar creo que es la semana que viene con Andros, creo que es, esta semana, o Andros o Peña Castillo, ese que es uno de arriba y Casa San Pedro son 4 puntos de diferencia, tendrá que enfrentarse dentro de dos jornadas a Riva Montán, que ese yo creo que va a ser definitivo. Sí, esa es la clave. Si se gana pues prácticamente lo tiene hecho ya. Ahí vemos la jornada, es en Riva Montán y en Casa San Pedro, decíamos que va a ser definitivo ese resultado, a ver lo que sucede en lo que resta de temporada, sobre todo por la parte baja. Casa San Pedro, hemos visto ya la semana pasada, aunque todavía no ha salido la resolución, una expulsión en el partido de Sobarzo, Sobarzo con Riva Montán, expulsaban a David Gandarillas, está pasado al comité, todavía no ha habido resolución de la sanción que pueda haber, pero es que casi hubo transpulsión en el partido de ayer entre Casa San Pedro y Comillas, con una bola anulada también en Jaime Ríos y se revolucionó un poco lo que, porque fue en el último, yo creo que lo salvó un poco, que era en el último chico y ya se calmó después, si llegasen en el tercero así, no sé cómo hubiera acabado el partido. Pero bueno, es que yo sigo diciendo, yo no voy a decir si era nula o no era nula, porque en la televisión no se ve, hay que estar ahí en la bolera y el árbitro es el que lo ve muy bien, pero siempre se quejan. Es que siempre que anulan una bola no es nula, que es lo que me sorprende a mí. Digo, pero ¿qué pasa? Que se lo inventan los árbitros. Siempre que anulan una bola nunca es nula, porque hace muy poco hemos visto también bolas anuladas en el partido, no sé si ha sido con Montevideo, no sé con quién ha sido, pero han anulado dos bolas a Marcos Baza. Tampoco eran nulas, es que no hay nulas nunca. O sea, todas las bolas que anulan nunca son nulas, o sea, es una casualidad que pasa hoy y llegan los árbitros y dicen, vamos a anular una bola hoy. No, yo creo que no, es casualidad, que siempre se da una... Cuando la anulas es por algo. Claro, es que no sé, y luego montar ese follón, que yo entiendo que hay tensión y que te estás jugando el descenso y tal, pero yo creo que hay que guardar un poco las composturas también dentro de la bolera y hay que saber estar. No solo ir y cobrar y jugar en división de honor, también hay que saber estar en la bolera, es lo que pienso yo. Pero bueno. Eso en cuanto a la división de honor, nos vamos a la primera categoría. La primera categoría, como decíamos, en el grupo 1, primera derrota de la ermita Cantabria, Casar de Periedo, primera derrota de manos de la peña de Bo. Yo creo que sorprende un poco también ese resultado de Casar de Periedo, pero bueno, claro, es que la diferencia es muy amplia. Son seis puntos ahora mismo con respecto a Pámanes. Pámanes es verdad que tiene un partido menos, que tiene que recuperar el viernes contra la planchada, pero claro, es que son seis puntos de diferencia, un partido menos, pero es que quedan cuatro. Sí, es cuatro puntos de ocho. Es que es muy difícil, es que aunque gane Pámanes a... Oye, que hay que agarrarse un clavo de riendo, pero aunque gane Pámanes a la planchada al viernes, si es que le gana, quedaría cuatro y tendría que ganar Pámanes los cuatro partidos que quedan y que perdieran dos partidos más y un empate, porque ya no solo los cuatro puntos que te saques, sino el Averas también, entonces es muy difícil. Yo creo que aquí ya es esperar un poco a ver dónde y cuándo canta el alirón el equipo de Casar de Periedo, que además creo que tiene prácticamente renovada, por lo menos al equipo titular, creo que le tiene renovado para la temporada que viene, porque creo que Vicente renovaba este fin de semana, Fernando Cejo ha renovado creo que también, Pablo yo creo que también, en Coseguro, y yo creo que lo único que queda es saber si Oscar va a seguir o no va a seguir, así que prácticamente va a tener el mismo equipo en División de Honor, el equipo de Casar, que bueno, a ver cómo se encuentra en la División de Honor dos años después. En la parte de abajo tampoco hay mucho más que, porque los dos equipos que van a defender ya se saben, sí que hay un poco más de guerra en la séptima plaza, a ver quién se la queda o no, porque hay dos puntos de diferencia entre, fíjate, Laredo que es cuarto y Cacerón que es séptimo. Es que esto no se lo compra a nadie, pero bueno, ahora la culpa es de que no pudimos hacer la reestructuración completa, pero bueno, esto es lo que hay. Eso en el grupo 1, nos vamos al grupo 2, aquí sí que hay mucho más adiciente, está un poquito más igualada, este fin de semana pues Darío Gutiérrez que ganaba 0-4 a la Peña Bolística Mali, que era una de las que partía, sobre todo, bueno, al final la estructura de la Peña Mali era para intentar otra vez subir a División de Honor, pero que no la han salido y se ha encontrado también con equipos que han sido muy difíciles y bueno, pues ahora se ve ahí en esa sexta plaza, pues incluso, oye, que no se puede descuidar. No, 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 ya lo decía algún jugador el sábado cuando ha jugado contra nosotros, tenemos que mirar más para abajo que para arriba. Sí, sí, que es que bueno, por Salte Steel está en la novena plaza, tiene 3 puntos menos que Mali, pero claro, es que San José y Montecorona están ahí en esa fase de descenso con 11 puntos. Bueno, aparte de Mali y San José tienen un partido menos. Sí, 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 o sea que tendrán que ganar. No sé cuándo juegan, pero me parece que se estén bienes, creo, no lo sé de fijo, pero creo que se estén bienes. Pero bueno, por arriba 19 puntos los dos, Marcos Mazza y Darío Gutiérrez, con el haberás ganado Marcos Mazza, a pesar de esa victoria de Darío Gutiérrez en la segunda vuelta, tiene el haberás ganado, así que hay que por lo menos sacar un punto más, ¿no? De aquí a final de temporada, todavía quedan cuatro jornadas, puede pasar cualquier cosa, porque ahora sí ya entran, porque claro, es que hay tantos equipos jugándose sobre todo por abajo y equipos que son fuertes, o sea que no son equipos... Y la portilla también está dos puntos que yo no la descarto tampoco. La portilla sí que puede ganar, o sea, la portilla puede ser un río revuelto, que digan, bueno, nosotros estamos aquí casi sin querer, Sí, aparte la portilla se tiene que enfrentar a Marcos Mazza, me parece que es la de penúltima jornada, a nosotros ya nos ganó en la segunda vuelta, y ya te digo, yo todavía no la descarto. Se podría dar un triple empate en el final de liga de esas tres peñas, habría que mirar a ver... Sí, los enfrentamientos... Bueno, si consigue ganar la portilla Marcos Mazza, se podría dar el caso que ganara la verás a los dos y que ganara la portilla en ese triple empate, ¿no? O sea, es otra peña también recién ascendida de... Que tiene hasta dos puntos, de dos puntos ahora mismo no es nada esto. La verdad que están muy atentos, ¿eh? Sí, sí, tanto. Atentos estamos ya todos los días, ya. Pues eso en cuanto a la primera categoría, en el grupo 2 nos vamos a la segunda categoría, en el grupo 1, lo que hablábamos antes, Beranga, que ha conseguido su victoria ante el Mato, está ahora mismo a siete puntos de Santa María de Cayón, ahí ven ustedes la clasificación, pues es que está una victoria de conseguir la liga, en el... Claro, en la verás no se sabe, o sea, con un punto no le vendría todavía, porque se juegan en la última jornada de la liga, se juegan contra Cayón, entonces sí que con una victoria ganarían la liga la semana que viene, todavía quedan cuatro jornadas en ese segundo grupo, pero bueno, podríamos tener un campeón la semana que viene, pero es que no ha perdido. Si gana la semana que viene, automáticamente ya es campeón. ¿No ha perdido? Es que no ha perdido ningún partido. No lo ha perdido ningún partido, ¿no? O sea, sería difícil que perdiera los cuatro que quedan, ¿no? Sería una cazón metodal, ¿eh? Muy difícil sería. Tienen que echarle el cierre ahí, si pierden los cuatro partidos. En la zona de abajo sí que está un poco más claro, aunque hay un poco de lucha ahí en esa séptima plaza y en la octava plaza, pero bueno, yo creo que prácticamente poco se va a jugar en este grupo uno de segunda categoría. En el grupo dos, la Carmencita que es ahora líder con dos puntos de diferencia ante Quijano, la Carmencita que este fin de semana ganaba 4-2 a la Encina y los de Quijano que jugaban en Santander ganaban también 2-4, así que esos dos puntos de diferencia era un poco lo esperado, ¿no? Porque la Carmencita, pues que tiene jugadores que estaban en Renedo. Sí, en la plantilla de Renedo prácticamente. En la plantilla, bueno, de ellos tres son de Renedo. Es que es un equipo, no sé si se podrá reforzar o no el año que viene si sube, pero que es que es un equipo que puede luchar también en esta primera categoría, o sea, que es que puede llegar incluso y decir, pues que arriba. Está Alberto, Jorge Loi y Javier Alonso. No, no, es que es un equipo que puede incluso el año que viene estar bien y además en primera categoría, oye, depende de ver en qué grupo le toca, a ver cómo le toca, a ver en qué circunstancias, los equipos que bajen, cómo se refuerzan los equipos que bajen y cuenta mucho, ¿no? Todo lo que vaya a suceder en esa primera categoría el año que viene. Nos vamos al grupo 3. En el grupo 3 son los de Construcciones José Calante, que con su victoria ante Villa de Cartes, pues le sirve para estar líder a un solo punto de 39.300, que ganaban también su partido. Sigue la ventaja de un punto. Tendrá que descansar, por lo que veo aquí, porque tiene una jornada más, Construcciones José Calante, así que, bueno, vamos a ver, quedan muy poquitas jornadas, también son 18 jornadas y quedan cuatro partidos prácticamente. A ver lo que sucede, porque aquí sí que está bastante abierto, porque Barros también, que es verdad que tendrá que descansar, tiene 17, pero están muy juntos los tres equipos en dos puntos. Sí, se van a jugar entre ellos, no sé, campeones de liga. Construcciones José Calante, que también venía de estar algún año que subió a primera. No había pasado. No, había pasado el anterior. No, había pasado el anterior. El anterior, le había pasado el juego en segundo especial. Eso en el grupo 3, nos vamos al grupo cuarto. Calderón es ahora líder, ya con dos puntos de diferencia ante Ontoria, ganaba 6-0 a los de José Cuesta. los de Ontoria que empataban de nuevo, perdían otro punto ante Calixto García, la verdad que se están deshinchando en estas últimas jornadas, los de Ontoria creo que perdieron o empataron la semana pasada contra Luey, creo que perdieron y bueno, pues parece que en estas últimas jornadas o en esta recta final, pues se pueden desinflar un poco, estamos luchando mucho Calderón, Calderón, Ontoria, Calderón bueno, que estuvo creo que estuvo, si no me confundió, Gustavo Blas estuvo líder, también bueno, pues a ver lo que pasa en estas cuatro últimas jornadas con Calderón que es verdad que partía como favorito en este grupo cuarto, pero bueno, pues Ontoria todavía no ha dicho la última palabra, ahora que está a dos puntos nos vamos a tercera, en el grupo uno mirábamos antes también que hay cinco puntos de diferencia, Río Tuerto que este fin de semana empataba perdía un punto ante Ambrosero, lo hubiera tenido incluso más fácil, pero que está un paso también de ganar esta liga habría que mirar un poco también los partidos que quedan de jugar porque también hay jornada de descanso pero son cinco puntos de diferencia y es que quedan quedan ocho de jugar o sea que la diferencia ya es muy importante y prácticamente lo tienen hecho los chavales de Río Tuerto que es una peña con gente muy joven que si el año que viene les va a venir muy bien jugar en segunda si se asientan ahí, oye, incluso podrían llegar a jugar en primera está bien eso de de coger a cuatro chavales y meterlos en tercera ir subiendo funciona, es que eso funciona eso es lo que había que hacer no tan rápido los chavales poco a poco yo he visto un partido de ellos y me gustan los cuatro son cuatro jugadores que me gustan bueno, ahí están los resultados sí, sí, ahí están eso en el grupo uno nos vamos al grupo dos aquí están más igualados La Penilla y Barla Plaza de Heras que están con 20 puntos los de La Penilla que empataban eso le ha dado opciones a los de Heras que bueno, que se han igualado porque estaban por detrás de La Penilla aquí hay que decir que hay un partido pendiente que se va a tener que jugar se va a tener que repetir el partido de la primera jornada de liga entre la peña de Heras y la peña de Orejo que yo creo que incluso puede decidir la liga porque depende de para donde caigan los puntos pues puede decidir la liga incluso para La Penilla Orejo sí que está un poquito más lejos pero entre La Penilla y Barla Plaza de Heras se lo van a jugar sí, sí hay que repetir hay que decir por qué se repite ese partido es que no es que diga es el primer partido de la liga se repite ese partido porque el primer partido de liga la peña de Orejo que tiene dos equipos bueno, pues tiene un equipo en segunda y otro equipo en tercera bajó varios jugadores a jugar ese partido ante la peña de Heras porque no tenía efectivos de la peña de tercera pues no podía contar con ellos y bueno, pues lo reclamó la peña de Heras y ahora pues lo ha ganado y van a tener que repetir ese partido ¿vale? para ver quién se lleva la victoria y ver quién se lleva los dos puntos por eso se repite porque al final el comité es el que ha decidido que se repita ese encuentro en tercera categoría también en el grupo 3 la peña de San Miguel que es el líder en este grupo 3 después de su victoria ante los DAEs 19 puntos ellos el picón que tiene 18 también luchando el picón que se ha dejado un punto por el camino ante Valle de Anivas un punto de diferencia estos dos luchando también con el puentón que tiene 2 estos tres pues luchando también por intentar es verdad que ahora aquí hay que entrar en esa fase de playoff para ascender porque es que hay un lío no, pangonostia es bueno sí, sí que sí, que está muy bien que haya fases de ascenso y demás pero no sé creo que son demasiados equipos a mí me gusta que haya playoff pero yo entendería un playoff entre uno y uno no meter al segundo tercer o al cuarto de no sé dónde y jugar una liguilla no sé qué no sé, lo veo demasiado el mismo el pelo del grupo sí sí, sí, sí nos vamos al grupo cuarto aquí hay bastante igualdad los tres primeros equipos están empatados a 17 puntos los de Casacholo que ganaban 1-5 a la llama que hasta hace muy poquito iba líder los de Gualle ganaban también 5-1 Santa Eulalia que ganaba 6-0 los tres equipos pues bueno se han puesto iguales se han puesto con 17 puntos y ahora pues a estas últimas jornadas a pegarse casi entre ellos para llevarse la liga de tercera categoría que aquí yo diría que casi si ganas la liga de tercera igual casi estarías obligado a subir porque es verdad que hay muchos equipos que juegan en tercera y luego no quieren subir ganan la liga pero bueno yo creo que casi les tendrían que obligar un poco a subir a esa segunda categoría bueno pues vamos con los bolos en femenino ayer que estábamos en el partido de Bilba con Carandía Carandía que ganaba su partido y le viene muy bien para sentarse en la séptima plaza ahora mismo con tres puntos de diferencia ante los remedios victorias de Peña Castillo victorias de Torrela Vega victorias de Camargo pasa una jornada más Camargo que es líder con 25 puntos Torrela Vega y Peña Castillo con 23 Atlético de Bá que se queda ahí en tierra de nadie diría yo en esa cuarta posición claro aquí cuidado porque hay equipos que te pueden robar un punto pero yo creo que se va a decidir la liga en esas dos últimas jornadas partido que juega Camargo con Torrela Vega perdón con Peña Castillo y Camargo con Torrela Vega en la última jornada pero ojo cuidado que ya hemos visto Carandía robar puntos Zurdo de Vilba es un equipo que te puede robar puntos Casar de Pridos es otro equipo que te puede robar puntos los remedios en un momento dado también luchando por esa séptima plaza te puedes robar puntos y más cuando hay esa tensión que va llegando esa tensión de los partidos finales porque es verdad que al principio cuando estás arriba hay un poco más de tensión pero es diferente ahora ya te estás jugando una liga y la cosa cambia los equipos juegan más relajados también los contrarios los que ya tienen hecho el año pues al final a jugar divertirse y si sale bien bien si no también y lo que dices tú pueden robar el partido a algún punto a cualquiera es que ya ha pasado ya ha pasado por ejemplo no sé si fue la Carmencita que perdió también perdió una liga con Zurdo de Bielba en la última jornada estos equipos que están abajo que encima están bastante rodados ahora con buen tiempo bueno pues te pueden meter en algún problema y es que puedes perder una liga por un punto que pierdas porque hay tanta igualdad arriba que con un punto que pierdas te pueden ventilar una liga este fin de semana tengo que decir es toda la jornada de la liga de bolos en femenino el domingo nosotros estaremos seguramente en el partido que se juega en Peña Castillo Peña Castillo con Casar de Peredo creo que es el partido estaremos que es el domingo a las 12 pero yo pongo los partidos los sábados a las 5 y mirando el calendario y digo ¿por qué este partido es el domingo? y claro es el día 6 sábado es el campeonato regional de parejas de peñas por parejas de primera categoría entonces no se puede poner ninguna competición automáticamente cuando hacen el calendario esa jornada la dejan libre te ponen el partido el domingo cosa que me parece bien ¿para qué? para incentivar un poco que la gente vaya a los campeonatos y demás pero eso mismo que utilizamos para primera categoría que nos llenamos muchas veces la boca de que intentamos ayudar a la categoría femenina no lo hacemos con la categoría femenina ponemos un regional el día 25 de julio día Santiago fiesta miércoles ponemos el campeonato regional en Pámanes muy bien perfecto un día entre semana perfecto no coincide con fin de semana y unos plantas un torneo tectia de división de honor con cuatro equipos en teoría los cuatro mejores de la división de honor cuatro equipos de escuelas por la mañana y ponemos el mismo día del campeonato regional ponemos un torneo tectia que en teoría va a mover bastante gente que se va a hacer en Bielba y demás y lo ponemos el mismo día que el campeonato regional femenino o sea que la liga femenina se tiene que apartar un día para ir todos a ver el campeonato regional de parejas pero sin embargo las chicas que están jugando su campeonato regional que es el más importante de los campeonatos regional en la categoría femenina le ponemos un torneo tectia nos inventamos un concurso y ponemos un torneo entonces no lo entiendo no lo entiendo si queremos ayudarlas no entiendo por qué ponemos ese día que le podríamos haber puesto otro no, pero como son las chicas no pasa nada es más el torneo tectia según se anunció en la gala payball por uno de los integrantes de tectia dijo que el torneo en un principio se iba a hacer de categoría femenina por la mañana y categoría masculina por la tarde al final ha sido de categorías menores que a mí me parece bien también ojo que sea de categorías menores pero hombre miramos por la primera categoría las parejas pero no miramos por la categoría femenina pero eso sí luego estamos todos con la categoría femenina no me parece bien no es una cosa que no me parece bien creo que que solo hay un campeonato regional femenino bueno vamos a darle que encima es un miércoles que dices no hay jornada no hay liga no hay nada tenías a huevo para dejarlo y que la gente pudiera disfrutar del campeonato regional femenino a ver yo tengo mi opinión yo respetaría todas las categorías aparte de eso pero bueno es un campeonato regional es un campeonato regional si suspendes un campeonato regional digamos un campeonato vas a hacer un campeonato regional lo que dices tú de chicas hoy torneo se podría pasar en otra ponerse en otra fecha claro hay que ver segundas partes que uno no puede que el otro no sé que no sé cuánto y al final le meten ahí lo que dices tú a la categoría femenina nos ayudan por eso en la hora de tercera en la hora de segunda al final esto está hecho así siempre somos los niños miran el calendario el que hay el día 25 no es el campeonato regional femenino no pasa nada no no si pasa si pasa como si es otro por eso que si pasa hay un campeonato regional que es que si pasa en la segunda en la tercera se mete igual pero bueno ellos sabrán ojo que son los que hacen en el calendario yo creo que es muy difícil hacer el calendario que no coincidan las cosas que es verdad que muchas veces lo ha hablado con Santi porque sabes que no coinciden normalmente ya a última hora coinciden siempre un par de campeonatos juntos si no es el de veteranos con el de chicas o el de veteranos con el de Alevines siempre coinciden algunos es muy difícil que no coincida yo lo he hablado con la gente ahora digamos que estamos a 25 con la reestructuración esta de la liga dos grupos de primera un 27 de julio se acaba la liga si vale yo tengo gente que posiblemente se meta en el campeonato regional de segunda hasta septiembre ves y pico sin competir no lo veo bien empieza más tarde la liga si, si, claro y deja que no nos han puesto ninguna jornada doble que ya había sido pues yo la pregunté digo igualmente hasta alguna jornada no, no, menos pero si, si cansamos al decidido menos, menos pero la atención bueno, es lo que hay hay que pero luego eso luego no, no que estamos a full con la categoría femenina no, no lo estáis no lo estáis con ninguna y lo tenéis que reconocer no lo estáis es así pero bueno bueno, vamos con los veteranos la primera categoría de veteranos hay igualdad también en la en la clasificación en la primera de segunda plaza el Carrimón y el Tarumbo 21 puntos Carrimón que este fin de semana empataba con Quijano y el Tarumbo perdía ante San Cipriano esto ha hecho que se iguale y que incluso el Quijano que viene un poco ahí casi de tapado se arrime otra vez a Carrimón Quijano que a ver cómo quedó este fin de semana empataba cuando digo con Carrimón se arrima se junta todo y hay que esperar a las últimas jornadas también que son también cuatro partidos lo que quedan porque de estos tres puede jugar cualquiera de los tres porque los tres yo creo que son los que mejor están jugando este año y mira que se esperaba un poco más de Peña Castillo pero le ha costado a Peña Castillo este año salir sí, sí yo también he contado con Peña Castillo más arriba pero a ver Carrimón y el Tarumbo y Quijano tienen unos jugadores muy buenos jugadores muy buenos nos vamos a la segunda categoría veteranos ha habido algún partido que no se ha podido disputar solo se han disputado tres la Peña de Hijas que descansaba sigue con 23 puntos San Vicente que está segundo con 20 puntos y Corteguera también con 20 hay tres puntos de diferencia aquí sí que tiene un poco la Peña de Hijas un poco la sartén por el banco porque son tres puntos de diferencia quedan también aquí hay alguna jornada más algún partido más pero bueno ya ha descansado de más hijas sigue con esa ventaja y a ver lo que va sucediendo porque es verdad que Hijas yo creo que es una Peña formada es una Peña nueva para intentar hacer lo que está haciendo intentar estar arriba no sé si esperaban estar tanto pero bueno yo creo que la intención era esa era de luchar un poco por el ascenso a primera sí pues la gente le tiene de la pared bueno pues eso en cuanto a las ligas regionales tengo por aquí también la de Asturias que solo queda una jornada por disputar y además están jugando la liga este fin de semana que se van a jugar los últimos partidos de la liga de Asturias una liga de Asturias que dio los resultados este fin de semana de Bilde 6 Colombre 0 Lievana 1 Pancar 5 y Peña Bellera baja 3 Miguel Purón 3 este último resultado y la victoria de Bilde hace que en la última jornada pues Bilde y Peña Bellera se jueguen la liga no se enfrentan tienen 17 puntos los dos Bilde tiene ganado la veras particular y este fin de semana que juegan Peña Bellera baja que tendrá que desplazarse el domingo a las 7 de la tarde a Pancar a otra Pancar y Bilde que lo hará en Noriega ante Miguel Purón una victoria de Bilde bueno yo sé el mismo resultado que Peña Bellera le daría la victoria pero una victoria de Bilde pues le daría el campeonato por segundo año consecutivo a los a los asturianos de Bilde así que bueno pues la liga de Asturias que llega también a su final y eso eso en cuanto a las ligas regionales de Cantabria y de Asturias Marcelo este fin de semana se va a disfrutar lo decíamos antes el campeonato regional de Peñas por Parejas de primera categoría que se va a en la bolera de Quijano y en Uruña en esas dos boleras se va a jugar con motivo del 60 aniversario de la Peña de Quijano pues se está haciendo este regional de Peñas por Parejas que yo creo que es bastante interesante creo que hay Peñas hay parejas muy buenas Quijano es una bolera que hay que jugar bien a los bolos no es una bolera cubierta al uso entonces queda un poco más abierta como sucedió un poco en Borleña la temporada pasada que se colaron ahí Federico y Luis Ballines pues bueno a ver hay parejas muy importantes como la de Jesús Salmón y Óscar González pero bueno la favorita que es la de siempre que es Rubén y a Víctor González que está en un momento además Víctor que ha vuelto a ganar lo ha hecho en la portilla ante Carlos García lleva 4 de 4 y no sé si en algún momento pueda perder alguno no sé yo es que le veo muy superior a todos ahora mismo le ves jugar y es verdad que ahora a medida que se va nos vamos metiendo en la temporada hay jugadores que van estando mucho más en forma ya vemos a Óscar que le vemos muy bien incluso a Carlos García el otro día que jugaba a la final se le está viendo muy bien pero claro es que Víctor está manteniendo todo el nivel este año desde que ha empezado pues sí Víctor está jugando de los bolos y no le pasa nada al chaval este al Víctor para rato claro lleva 4 de 4 también Iris Cajigas que ganaba su tercer torneo consecutivo tercera final que jugaba tercera que ganaba esta vez ante Andrea Gómez en el memorial Peipipoldo en Unquera ganaba en la final como digo a Andrea Gómez haciendo 150 bolos con dos bolas quedas que sufría en la final 145 hacía Andrea Gómez también que jugaba bien a los bolos un trofeo que se jugaba al cabo que yo sé que a ellas no les gusta mucho pero la verdad es que el aficionado sí y se demostró porque son enfrentamientos y duelos muy interesantes durante todo el torneo haciéndose muchos bolos porque por ejemplo Andrea en la primera eliminatoria eliminó a Laura Bascal haciendo 140 por los 138 de Laura bueno pues es que claro eso juegan tan bien que es verdad que bueno pues entre ellas se tiene que pegar un poquito y las ves una depresión diferente porque yo lo hablaba con Andrea pues que muchas veces tienes que tirar diferente porque te estás jugando con Drauna me saca dos me saca tres no puede haber ola queda lo ves de otra manera ¿no? eso es otra manera de entender un concurso y bueno la gente tiene que empezar a verlo de otra manera al final como digo yo el que pone la pasta lo hace como quiere no y que calar al aficionado pues que claro ver todos los días lo mismo de la misma manera claro es verdad que en chicas pues está abierto porque muchas pueden hacer muchos bolos pero claro es que en chicos dices vale el Víctor es muy bueno y yo calculo que gane siempre sea al KO sea a chicos o sea lo que sea claro abres un poco más el abanico cuando quitas un poco que sea arrastrando los bolos porque le perjudica eso es verdad al que más le perjudica sea el Víctor González pero claro un poco de cara al aficionado pues es más bonito ver un torneo al KO o ver un torneo si queda a cinco vueltas pero bueno en Panes por ejemplo este año va a ser la final se va a jugar a puntos que es una norma nueva que se aprobó el año pasado una tirada a un punto una tirada a un punto bueno pues una final diferente una final diferente al final son cosas diferentes sobre todo para mejor es para el de cara al aficionado está claro que a los jugadores algunos le beneficiarán otros le perjudicarán pero esto va un poco en base de cara al aficionado para que el aficionado tenga más aliciente vaya a la bolera y le guste un poco más al final ir a la bolera y no es que saca treinta y no sé cuántos bolos se acabó se acabó puede pasar que tiene que haber ciertos concursos que los haya pero es que va a pasar muchas veces es que su debate toda la vida le hubo ese debate pero bueno ahora más ahora más ahora más bueno pues está muy reivindicativo nuestro compañero Jaime García y eso me gusta a mí que se mojen que se moje la gente que siempre me toca a mí siempre me toca a mí mojarme y tal porque voy menos por las boleras a ver como te digo entonces me ve menos la gente Jaime va más bueno pues ahí está si lo dice Jaime punto y piloto aquí no no hay nada que objetar ¿algo más? no he estado aquí callado y hay que darle a aproveche aproveche la gente para ir al campeonato nacional de parejas ya que no hay nada yo no voy a ir el show yo igual sí lo tengo a la de casa puedo bajar andando pues disfruta no no que coincide el partido ah por cierto me ha dicho que se me olvidaba si me mata la peña al ético de Eva se ha clasificado a la final de la copa cantabria femenina es verdad tenía las semifinales este sábado ante la peña de Covadal que empezaba dando algún susto el partido las chicas de Covadal pero al final se lleva la victoria al ético de Eva que jugará la final en Morleña en Morleña la bolera de la riguera se llama me parece sí algo de eso la bolera de Richie sí y jugará contra la peña de Peña Castillo que ganó su partido 4-1 ante la peña de Camargo así que ante Peña Castillo jugaremos la final Marcelo de la copa que hoy es sorteo de la copa torneo presidente hoy lunes seguramente que cuando estén viendo este programa ya se sepan los enfrentamientos porque suele ser sobre las 7 de la tarde el sorteo así que ahí estampamos la final de la copa presidenta encantado sí, sí, son las dos juntas la femenina y la mosfetina son juntas es una bolera muy buena dada a las sorpresas ahí lo dejo bueno pues nada dada a las sorpresas pero aquí no va a haber sorpresa porque le vamos a dar el cocido montañés a nuestro amigo Celso y le vamos a dar trae para acá que veo mirarlas como buenos ojos el cocido lo tendrá que llevar que entre los compañeros lo ponen ahí cocido montañés las corbatas que están allí en aquellas esquinas el surtido de corbatas y estas palmeras son para Celso así que Celso que las disfrute con quien te dé la gana y gracias por venir a vosotros un placer que todo siga bien a ver si ahora resulta que has venido por aquí por la tele y el cenizo este te pega alguna y empecéis a perder bueno él no va a tener la culpa pero bueno siempre tendrás a quien echar la culpa siempre si empezáis a perder a partir de ahora ya sabes a quien le dedico desde que no va por Pámanes ha mejorado muchísimo Pámanes bueno estamos metidos en el sorteo de copa torneo presidenta porque no va a Marcos Maza el otro día porque no va ya tiene que ir pensando en retirar y lo anunciaremos aquí en el programa ya tiene que ir pensando en retirar o jugar en alguna peña de estas más pequeñas por aquí y no andar metiéndose esas pechadas de ir ya a la otra punta de Cantabria para entrenar primero tendré que saber qué va a pasar con Camargo si voy a renovar allí o no a quien pertenezco increíble le pese a quien le pese que es que piensa piensa renovar con Camargo él está de Chán Camargo es que piensa renovar con Camargo se vive el Pámanes es que tendrá que hablar con el jefe y luego es que piensa renovar con Camargo Dios mío Dios mío Dios mío bueno son cosas de los bolos Jaime Garcias hasta la próxima semana hasta el lunes ha disfrutado de los bolos Celso igualmente que yo sé que lo pasáis en grande yo sé bueno pues el sábado estuve con David Peligro ya tiene todo reservado para la semana bolística creo que está jugando muy bien me dijo ¿es verdad? no lo sé el de Oreña David Peligro sí, sí el de Calderón pero que no están bien están líderes está jugando muy bien él habla en lo personal él no habla no lo sé está muy bien no hables de mí en la tele ni nada voy a hablar de ti ya te tengo reservado las entradas para la semana bueno hasta ahí una jornada solo ha perdido el liderato creo además todas han sido líderes creo sí, sí tiene un buen equipo equipo en todos los sentidos está jugando bien él y Camus creo que jugaron una partida cojonuda el sábado yo me fui antes de tiempo pero de cartas sí y demás bien no sé si te estás tirando mucho lo baja como se celebran las cosas la lesión la estás tirando mucho han celebrado San Pedro en Torriente pero bien como tienen que ser las celebraciones pues lo ha dicho Celso que siga acompañando la suerte y a seguir jugando y disfrutando de los vuelos que es de lo que se trata Valtanay, gracias pues Jaime la semana que viene nos encontramos de nuevo aquí en este espacio hasta el lunes a Raya Alta la radio y la tele es vuestra los lunes para hablar del deporte vernáculo de Cantabria muy buenas a disfrutar son los bolos en Cantabria el deporte regional el que se juega en sus pueblos desde tiempo inmemorial lo jugaban mis abuelos y sus bisabuelos ya y los hombres de Altamira en las fiestas de guardar tira la mano lanza el pulgar mete el emboque y ponte a virlar que tira la mano lanza el pulgar mete el emboque y ponte a virlar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video